Hey, muy buenas a todos, aquí estamos en el nuevo vídeo de Fallout 3 Estamos aquí en la bodega de la nave de alienígena Bueno, he tirado varias armas que, bueno, están más o menos rotas Y... y nada, vamos a seguir a ver qué hay más Están tarteras pero minas también, o sea que... Aquí, no sé, laboratorio, venga pues vamos a ir para allá, pero voy a ver qué hay por aquí Droga No me viene nada mal, nada, las bebidas no, Nuka Cola, pero es que pesa uno Lo que puedo hacer es pillarlas y bebérmelas, que me dan vida N Nuka Cola Y la botella, ¿la tenemos? O sea, o la hemos tirado Perfecto Hay un poquito de radiación, pero... Bueno, pues yo creo que esto ya está, aquí hay una caja registradora, todo esto Esto de las armaduras, por arriba no hemos ido Vamos a ver si hay algo por aquí Pero creo que ya no hay mucho más Donde ver La verdad es que me han dado bastantes cosillas Voy a llevar esto Porque es el arma que estoy usando, la verdad Tengo 900 Una vez que salga de esta nave El juego se va a hacer más fácil Porque voy a tener balas Es lo que más Es lo que más me estaba costando encontrar Y aquí, la verdad, que me lo han dado bastante fácil Y ya, con esto Va a ser un poco más fácil el juego Me ha costado encontrar balas, eh Eh, ¿y esto qué es? Salto de cama Eh, aquí no he estado ¿Qué es esto? Coger informe 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 delante Y no lo veo ¿Dónde está? Estos gorros de fiesta Aquí no veo nada Es que se ve fatal Pero fatal, fatal Hay como Apartados Que no se pueden llegar con la cinta Aquí también Aquí es donde Ya he estado Aquí tenemos dos barreños de estos Aquí La verdad que voy a dejar de pillar esto, eh Pero es que son 300 Bueno, ya veremos, ya veremos Vale Este está reventado Vale, es por donde he entrado, creo Es por donde he entrado Por aquí he estado, sí Estas son las neveras o lo que sea que he visto Y ya está Yo creo que ya lo he visto todo, más o menos A ver He aquí por donde he entrado He seguido por aquí Esto no lo había visto Ametralladora, eh Me ocupa un montón También hemos visto un lanzallamas Un gnomo de jardín, fíjate Eh ¿Y aquí? Mira, esto no lo había visto De Nuka Cola Es una chapita No Son botellas vacías Tal Venga Vámonos para adelante Ahí vemos Baños Esto Podría ser Divertido verlo Pero No tengo la habilidad Lanzallamas El que había dicho que esto Esto lo hemos visto Esto son teléfonos Se ve muy mal Eso sí Aquí es donde He empezado el vídeo Vamos para acá Lo heo Lo heo Lo heo Vale Ahora que ya estamos Vale Creo que estoy andando a pisada Va a ser algo esa búveda Aquí no veo nada Vamos a mirar antes por aquí A ver ¿Qué es esto? Hombre Ahora que estamos aquí Más tranquilos Vamos a poner alguna notita Para ver que No se escucha nada en esta Ni una Oh Oh Eh Refugio 76 Pues no te salió bien Seguramente Salió mal la cosa Salió bastante mal ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué habéis hecho con ellos? Cuando estén libres Os juro por Dios Que voy a mataros a todos Las da Vale Vale Vamos por donde hemos Ahí está He visto un caballo He visto un caballo No Ahí Y me quedé No podía moverme No podía moverme En absoluto Recuerdo Muy vagamente Lo que ocurrió después Pero lo que está claro Hoy por hoy Es que le acusen ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está mi hermana? Está Sally. ¡Ah! 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 ¡Pobrecilla! ¡Quiero irme a casa! ¡Por favor! ¡No se están papá y mamá! ¡Yo solo quiero irme a casa! Lleva 200 años aquí la pobre. Bueno, no sé los años de aquí, pero de tierra 200. ¡Me he quedado ciega! Un momento ¿Qué? Dios mío ¡No! ¡No se acerquéis a mí, apartad! Ahora sería ¡Está bien! ¡Te he dicho que vale! ¡Para ya! Hola Hola Me llamo Andrew Wendigord La noche del 17 de mayo del año de nuestro señor ¡Oh! Digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me abdujero Desaparecí de mi casa en Salem ¿No? No sé dónde estoy exactamente ¿Qué son estos? Mira, son como Los devoltes que hay viendo Lo que hacen ¿Y este será el malo? Tiene cara de malo No descarto que las escrituras mientan Y que el cielo y el infierno estén al revés Mis raptores son auténticos demonios Como los de mis pesadillas Aún siguen observándome A la bodega, la verdad Que ya está vista Como si quisieran que les contara mi historia No sé por qué Tal vez quieran anotarlo todos Quizás solo sea una pieza en este juego diabólico Pero hay más como yo Otros son los que han raptado Pero que no sé es de dónde provienen Algunos llevan extraños ropajes Como si pertenecieran a otra época Otros están como congelados Inmóviles Aunque, de momento Creo que Vivos Creo que me aguarda el mismo destino que a ellos También acabarán congelándome Acabarán Puede ser Pues no te he visto Así que Esta es la mi compi ahora A ver Esto me interesa Ya está Con tú trabajabas, ¿eh? Están aquí todavía Ahí está esta gente Me vendría bien unas curaciones A ver A ver si está por aquí el dock No los veo donde están ahora mismo Ah, están aquí, están aquí Eh, ¿qué tal? ¿Y dock? Te has cargado uno, ¿eh? Sí Bueno, es un comienzo Podrás colgarte medallitas cuando te hayas cargado todos los generadores Pues aquí estamos A ver si puedo Puedo encontrar al dock Que no sé dónde está Te has cargado uno de los generadores Sí Lo sabía ¡Lo sabía! Las luces se apagaron unos segundos Y entonces supe que te habías cargado uno de los generadores Dos más Y podremos marcharnos Perfecto A ver si veo al dock Que me viene bien unas curaciones Está por abajo No ¿Y esto? No importa Hay accesibilidad Unas minas ¿Este quién es? El El Estás ahí en tu En tu movida, ¿no? No encuentro al dock Mira, ahí está Muy buena aquí Oye, lo estás haciendo de maravilla Solo quedan otros dos generadores y podremos seguir adelante Sigue así Ya veo que necesitas que te eche una mano Si hay más gente en el Vale Sí, aquí está ¿Ahora te vienes conmigo? No Vamos aquí, a ver Ahora sí que se viene conmigo Espera un momento No sé qué utilidad voy a tener en esta parte de la nave Así que mejor me quedo en la sala de máquinas Bueno ¿Y la otra dónde está? ¿Ah? ¿Ah? Bueno, me venía bien una ayudita, la verdad ¿Dónde estás? Aquí estaban antes Y aquí no está Armadura Esto me puede interesar, eh A ver Eh, ropa Sí Es mejor Ah, que era un traje eso Nuestra amiga No sabemos dónde está, ¿no? De repente ha desaparecido Pues bueno Vamos a seguir nosotros Me venía a venir un poquito de ayuda, la verdad Pero bueno Y viene todo el ataque Si no, no Es que claro En el otro vídeo Me vinieron así Los maté Me bajó el carro Pero es que me sabía Que eran enemigos Por eso Disparé Digo, oye Si no me salen Que son enemigos Pues no los disparo Y hasta me da igual La verdad Los que llevan Traje rojo Tipo no los disparo Si Depende Si me vienen muchos O qué Si me vienen muchos No me doy cuenta Pues al final Pues los atare Si no me doy cuenta Claro Vale Ahora me van a atacar Vale Ahora me van a atacar ¡Suscríbete! 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 Un poco Hoy no Me equivoqué Ah, esto son los trabajadores Ya no os voy a hacer nada ¿Esto qué es? ¡Eh! Ahí se ha bobeado eso Voy a curar un poco Por aquí ¿Cómo puedo subir ahí? ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver, por aquí Ahí está el enemigo Daría que ser arriba Por subir Por aquí No, ¿no? Ah Pues seguramente me he quedado un montón de cosas Por ver Porque no sabía que estaba eso Esto para bajar también Aquí hay un enemigo ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? ¿Qué es el enemigo? Ah, la paco Ahí tengo que ir Es por aquí Por aquí salgo, ¿no? Claro Pero por aquí tengo que ir A ver Es por ahí Está... Es como un laberinto esto, ¿eh? Ah, no Que no funciona todo No sé cuál funciona Igual no Es para acá Ah, yo creo que ya sé por dónde es Es por aquí, pero Aquí encima hay un enemigo Aquí No, bueno, no es aquí tampoco En algún sitio que me quede Quizá es... Vamos a ver A ver Quizá aquí Está apagado Es aquí Tiene que ser por aquí Pero no sé dónde Es esto Ahí, es esto Me he reventado yo mismo, ¿no? No, no, no No, no No, no 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 Madre mía, me hago el bazo Me voy a curar Y me he quedado sin este emulante, ¿no? ¿Qué es esto? Dispositivo y control del robot Voy a nadar despacio a partir de ahora Tengo unos estimulantes No sé qué he pillado ahí Algo he pillado ahí de raro Vale, el robo hecho por aquí Es esto Todo Este es para mí Madre mía ¿Esto qué es? Para mí también ¿Este está bien? No, está reventado A ver Acá Por esa puerta, ¿no? Aquí no me quedó nada, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, mira, para curarme Aquí está esto, ¿no? Te recomiendo que te pides de aquí Muchacho Voy a quitar un poco Te recomiendo que te pides Vale, ya está Ok Algo que es esto Me rentan Vale, pues esto ya está Vamos por acá Vámonos para Para el grupo Y ya me quedaría solo uno Eso Ah, no, no es nada Ahí está El médico Voy a pedir Ahí Ahí está Claro que no Que no han atacado antes La verdad Bueno Sí ¿En qué estás pensando? Que me prepares unos viales Sí, aquí está Si no me equivoco Creo que funcionarán bastante bien Pero no me lo das Ahora, ahora Aún hay que cargarse un generador Sí No deberías estar haciendo eso En vez de estar aquí Bueno Un poco tonto eres, ¿no? ¿En qué estás pensando? Para seguir fabricando Me has hecho nueve, creo, ¿no? Está bien Ahí está Ahí está Bueno, vamos a dejarlo aquí Mira Hay cositas Hay cositas aquí, ¿eh? Pues nada Ya me queda solo uno Y a ver qué Qué pasa, ¿no? No sé si será el siguiente vídeo O serán dos Hasta aquí Encontremos al jefe Pues nada Si te ha gustado Dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo